Desafío Champions Sendokai WikiSend Sendokai Runner En el juego Sendokai Runner deberás superar todos los obstáculos para conseguir la máxima puntuación posible Pregunta ¿Cuántos niveles tiene el juego Sendokai Runner? A. 6 B. 10 C. Infinitos O D. 7 En Sendokai Runner tendrás que usar las siguientes habilidades Correr y saltar para esquivar obstáculos Chutar para coger gemas Y usar tus poderes para vencer Respuesta Sendokai Runner tiene C. Niveles infinitos Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WikiSend ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!